Oye, 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 que estás aquí escuchando Carolina. Bienvenidos a los que están sumándose recién. Bacán. Estábamos leyendo una noticia, un artículo más que una noticia. Curiosa. ¿Y sabéis quién nos llamó la atención? Y dijimos, yo creo que esto sí le puede hacer sentido a varios y a varias que están escuchando a Carolina en esta hora. Y seguramente van a querer mandar un mensaje al WhatsApp contando una pequeña historia. Está bueno. Está bueno. Pull up selecta, por favor. Sí. Escuche bien. Todos tenemos un vecino rápido y furioso, ¿no? Aquí te decimos cómo identificarlo. Todos tenemos un vecino que se cree toredo para que estemos con... Sí, en el condominio, en el pasaje, en la villa, en la población, en el barrio más exclusivo. En todas partes hay un toredo. Si no mete ruido con ese auto cochino que no acelera nada y mete ruido porque... Oye, pero impresionante, acelera, pasa como si uno dice, oye, este auto viene a 200 kilómetros por hora porque lo oigo... Y lo de pasar, compadre, va a 40. Chuta, 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 ¿qué onda? ¿Ah? Me tiene instalada, que no sé qué cosa. Bueno, en estos días más que ninguna otra época van a salir miles de automodelistas rápido y furiosos, ¿ah? Claro. Sí. Oye, no importa si las calles, los pasajes son pequeños, tu vecino rápido y furioso siempre va a acelerar de una esquina a otra como si estuviera corriendo en el mismísimo autódromo, en el mismísimo rally, en el mismísimo, no sé, Fórmula 1, demostrando el poder de su auto, aunque este sea impulsado por un raquítico motor de un litro, ¿sí o no? Sin embargo, miras al conductor y llevas una mirada feroz, así tal cual la de Toretto. Los vecinos rápidos y furiosos siempre te van a voltear a ver con una mirada intensa, como perdonándote la vida, claro, al más puro estilo de Toretto. No importa que te esté viendo desde la versión más básica de un subcompacto que sigue pagando a cuotas, claro, da lo mismo. Él se siente manejando el Dodge Charger o un Ferrari o un Lamborghini o el auto que sea, ¿no? Además, sin música, él no sería rápido y furioso. No, 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 por lo demás la música siempre va alta, ¿no? Todos los vecinos rápidos y furiosos hacen su entrada triunfal a la calle con la música a todo volumen, no importa de que se trate de un tema de banda, de rap, de reggaetón, de electrónica, de lo que sea. Ellos siempre se van a hacer notar, ¿sí o no? Te ha tocado venir manejando y de pronto detenerte para ceder el paso a un peatón, cuando de pronto el automovilista que viene detrás de ti hace un gesto de enojo y te rebasa desesperadamente por el lado derecho. ¡Ey! ¿Qué te pasa? No sé qué. Y te miras feo y muestras un músculo en el brazo izquierdo. Bueno, a ellos les gusta pasar así como enojados, como demostrándote que tú eres lento, débil. Bueno, y entre más ruidoso mejor, porque le meten ahí el volumen, le meten el serrucho en el acelerador. Gastan plata los toretos y en benzina, hay que decirle, sacan a la benzina para hacer toretos hoy día. Oye, que es toretos porque tiene plata, claro. No todo es tan malo, ¿no? Además la actitud rápida y furiosa, bueno, algunos se pasan hasta los semáforos en rojo, impresionante. Pero bueno, queremos saber el día de hoy, y yo sé, porque ya están llegando varios mensajes al WhatsApp de Carolina. ¿Dónde están? Ojalá no más de 20 segundos el mensaje. Y sin denunciar a alguien es mala, no, no, no. Pero contarnos la historia. ¿Cómo es tu vecino Toretto? ¿O tu vecina Toretto? ¿Cómo es tu vecina Toretto? Oye, los mensajes al WhatsApp de aquí era más prendida. Más 56 9 6 2 4 5 8 2 14. ¿Anotaron? Deja tu mensaje en WhatsApp, 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 WhatsApp. Más 56 9 6 2 4 5 8 2 14. Oye, no se vayan en bola con los mensajes. Pues no dan la... También que el vecino sea bueno para el Toretto, pero máximo 20. Sí, acá dice, por acá tengo un vecino. Mientras más suena el motor, más Gil es el dueño. ¡No! No, no vayamos a unos giles, a unos pensas, por favor, de verdad. ¿Tenemos acá alguien con historias Toretto? Todos tenemos un vecino Toretto. ¿Sabes qué? Que el vecino sea bueno para el... Que de repente ando así como Toretto yo con la música fuerte, ¿verdad? Ya, saludos Toretto, que te vaya muy bien. Cuídate mucho. ¿Qué más está aquí en el WhatsApp? Acá está. Están llegando un montón. ¿Por qué no sale el aire? Ayúdame, por favor. Ika, ¿me ayudáis? Algo pasó. Parece que colapsó. No se oye. Bueno, vamos a intentarlo con el último acá, y si no hacemos la música... Hola, hola. Ahí están. Sí, mientras más Toretto, mientras más suena el auto, más pequeña tiene la... No, pero no, por favor. El instrumento, dice. Y no es por ser Toretto, pero a veces andan en la pista izquierda a 60, 50 km por hora estornando a todos, y ahí uno los pasa por la derecha como la chucha. Sí, claro. Joder, hay compadres que colocan el motor y... Oh, Toretto cualquiera. Dile, flight. Avanza. Yo tengo un vecino que se cree Toretto, cuatro ponentes con labrador. Echa a andar su auto, tiene un tubo de escape más grande que el auto. No. Avanza una cuadra en 10 minutos. Insoportable. Insoportable, ¿no? ¿Dónde están los que tienen un vecino Toretto? Un familiar Toretto. ¿Ustedes están ahí en la mesa reunidos? Ahí viene Benjamín. Viene, escuche el auto. Se siente en la cuadra el auto. Qué sagrado, sobre todo el domingo en la mañana, ¿no? Ica, ¿tú tenés un vecino Toretto? ¿Conocés a algún Toretto? Un vecino que anda rajado por el pasaje. Alguien que ande, no sé, muy rápido y no es necesario. Mis vecinos de al lado son bien Toretto. Con cariño, con respeto a los vecinos. Sí, con respeto a los vecinos. Con respeto a los vecinos. ¿Por qué son Toretto? ¿Cuál es su onda? De partida que andan con el auto súper rápido y tienen esos resonadores o que tienen el tubo de escape. Entonces, escucha. Hay todo. Yo pensaba que era una Harley Davidson cuando era. Pero no lo era. No lo era. ¿Susuki Maruti? Tan así que cuando se prende la alarma del auto, así. Así es fuerte. Bueno, Ben, todos tenemos un conocido Toretto. Hay algunos que son peligrosos, ¿ah? Porque, claro, un vehículo podría ser una herramienta para movilizarse. Pero también en esos casos podría ser un arma. Porque si anda muy rápido en la entrada del pasaje o en la entrada del edificio, de su calle que es angosta. Ha visto soleteros niños jugando. Bueno, todo eso. Bueno, llega mensajes al WhatsApp de Carolina, la más prendida del mundo todo. Hola. Buenas, buenas, Ramita. Yo tenía un vecino que no era como Toretto, porque se creía Brian O'Connor. Chocó y, puta, murió algo. No. No. Eso no es gracioso. Hola, amigo. Toretto Flight T en el B-16. Más lo que suena, más lo que anda. Oye, bueno, hay bastantes mensajes. Ramita, yo tengo a mi vecino, que es Toretto, secreto Toretto. Sé cuando saca el auto y sé cuando entra el auto. Claro. Se escucha en toda la cuadra. No se escucha en todo la cuadra. No. No. Gracias por ver el video.